Esta profesora, un grupo de 42 años, un programa de la semana, para el número 2 de público, es que el 4 de la mañana, para llegar a la zona de la marca, la segunda de nuestra vida de la gente, para decirte, lo acaba de venir, con su impresión, que venía a buscar todos los equipos más importantes, y con estas, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, Esa es la expectativa que el pueblo es de Sostina. La gente está ahí en la zona. El pueblo es de la zona. El pueblo es de la zona. La gente está aquí en el centro. El pueblo es de la zona. El pueblo es de la zona. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.